Las condiciones en las que la ciudad de Chiclayo se encuentra es materia de análisis de los políticos y profesionales por estos días. Jorge Nakazaki, en su condición de ex-regidor y ex-candidato a la alcaldía de la comuna provincial, estudia el momento por el que se atraviesa y apunta a un planteamiento que resultaría viable para los próximos comicios municipales. Una coalición de fuerzas políticas donde solo se requiere consenso de las personas de bien a fin de presentar una sola candidatura con el ánimo de contribuir con la ciudad. Ojalá podamos generar una lista de consenso de verdad entre la gente de bien que puede hacer y vamos, yo particularmente digo que sí, no me importa ir como general, como mayor, como cabo, a la larga si es que podemos hacer un solo grupo, y para no dividir el voto, porque el problema es que se divide el voto, y este grupo puede cohesionar una buena candidatura y un buen programa de gobierno Chiclayo está, creo que a punto de morir y creo que no tomamos conciencia de eso. Por el momento difícil, por cierto, Nakazaki le recomienda al alcalde Roberto Torres a dejarse asesorar por los representantes de los colegios profesionales, pues la ciudad agoniza. Y ojalá pues también el alcalde tenga el buen criterio de dejarse ayudar, de no cerrarse, creo debe aperturar con los colegios profesionales, especialmente las universidades, y que le aporten profesionales que le puedan trabajar en las gerencias y podamos aportar estos últimos dos años. Los grandes problemas de Chiclayo ya no se van a resolver a corto plazo, porque lamentablemente los problemas de estructura demoran uno o dos años en resolverse, ya estamos a las finales del gobierno, hay que ser sinceros con la gente en eso. Jorge Nakazaki advierta además que la estabilidad jurídica de esta ciudad está en juego, el tiempo apremia, por lo que considera el Tribunal Constitucional debiera emitir lo más pronto su decisión sobre el caso Torres González. Yo creo que las manifestaciones que hagamos deben tener un solo, es lo que yo siempre quejé, en la que hubo especialmente, un solo tema que el tribunal se pronuncie. Yo digo a favor o en contra, no sé, ellos se valoran, pero que se pronuncie de una vez para que haya por lo menos seguridad jurídica, y sepamos si es que es el interlocutor este u otro, y al que sea le tocamos la puerta como sociedad civil y le decimos que apoyamos en que esto mejore. Reconociendo algunos errores de coordinación en los integrantes del movimiento cívico por Chiclayo, la exautoridad Edil apunta a que con más fuerza, en una próxima medida de lucha que se plantee, se debe dejar sentado con firmeza una posición en concreto. ¿Cómo podemos rodear al alcalde? Vamos, juntemos un grupo de personas, pero con algo concreto en la mano. Queremos esto, queremos este plan urbano, señor, que nos lo apruebe, y le vamos a parar y le vamos a hacer toda lucha para que nos lo apruebe. Queremos este nuevo proyecto, pues no sé, de transporte, y le vamos a parar y le vamos a pelear hasta que nos quede. Y en general, así con cosas concretas, vamos a poder ir ganando espacio. Esa es la lucha que queremos los chiclayanos. Fundamentalmente reconoce que la solución a futuro de nuestros problemas es partiendo por educar a los chiclayanos a emitir un voto a conciencia, respaldando al candidato que mejor pueda hacer las cosas, aunque claro está, por el momento solo queda alcanzar propuestas viables. Que el ciudadano entienda que la culpa, si bien nace de una autoridad que no tuvo la capacidad de resolver los problemas, nace de un pueblo que elige autoridades que no tienen esa capacidad, que no disierne bien. El problema nace de contribuir en educar a la gente para que elija bien, porque ya ahora estamos ya dos años, año y medio prácticamente, de que la autoridad se vaya. Yo dudo que poco pueda ser. Podríamos contribuir como colegios profesionales, como sociedad civil, en soportar que esto no esté peor. Eso debemos hacer como comunidad, aportarle a la actual autoridad que nosotros le hemos elegido. Bueno, yo particularmente no. La gente sabe bien postular, yo he votado por mí, ¿no? Pero la gente a la larga la eligió y hay que respetar eso, ¿no?